Alumnos de la preparatoria general Lázaro Cárdenas del Río marcharon del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, hacia el Zócalo, bajo la exigencia de que las autoridades educativas respondan a su pliego petitorio, basado en la principal demanda de hacer efectivo el recurso anual. En entrevista al representante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez Fener, Eleusios Reyes Cruz, recordó que el apoyo económico que el YEPO les debe de otorgar será destinado para el pago de honorarios de los docentes y por consiguiente puedan reanudar las clases y volver a las aulas cuanto antes. El problema está en que desde hace cuatro meses que empezó el año se debió firmar el convenio de la preparatoria general Lázaro Cárdenas con el YEPO para el apoyo de los profesores, o sea el pago de los maestros que elaboran en esta institución. No queremos que otra instancia se meta porque es trabajo del YEPO, pero si hay otra institución que pueda apoyarnos pues yo creo que sería algo conveniente, pero en esta cuestión el YEPO es el que le recae la responsabilidad. Si no tenemos respuesta hoy vamos a convocar a otra manifestación mucho más grande que serían próximos días. Cabe resaltar que ante la negativa y omisión a sus demandas los estudiantes golpearon y patearon las puertas del Palacio de Gobierno, donde posteriormente anunciaron la realización de una nueva marcha, pero con un mayor número de participantes. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metz Libeltren.